Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Pa' ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarla Y quiero gritarla Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Hay amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Con nuevo juguete Contento y feliz Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Hermoso cariño Y que Dios ha mandado Hermoso cariño Hermoso cariño